Hola chicos, acá va a ser mi título de nuevo video, estamos en Call of Duty Advanced Warfare Random Class Generator Estoy en el nivel 36 y como saben lo subo una vez a la semana y este es el capítulo 6, 7 si no me equivoco O 5, bueno no me acuerdo muy bien ahora, el que no sepa que es un random class es que oprimimos un generar Y nos sale un arma aleatoria para poder jugar y pues nada, tenemos que equipar con lo que nos salga Entonces ya oprimí generales pero bueno, no está mal, un ACM1 con mira híbrida A ver que más nos salió, un Stinger M7 de ventajas tenemos Lo de correr rápido, lo de sobrecargado para el exo, es que no me acuerdo ahora mismo los nombres exactamente Sangre fría, arrollador, de exo tenemos el de volar si no me equivoco, de granadas no tenemos nada De rachas, tenemos el UAV sin nada, el paquete de ayuda para que uno tenga la oportunidad de darle otra vez si no nos gustó la primera cosa Y para que tenga mejor probabilidad de Warbit no lo tenemos sin nada Entonces vamos a ir al Call of Duty y vamos a reemplazar esta, 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 bueno estas armas, esta clase Y ya ahorita venimos Bueno chicos, copiamos la clase, acá está, uy A ver, a ver, a ver La tengo que cargar Obviamente no me elegí las piquisi porque tiene cargadores ampliados Y no sé, creo, no quiero hacer trampa Bueno acá está la mira híbrida, acá ya tenemos la clase copiada Como está tal y cual Y lo único que voy a cambiar es esto Pero bueno, vamos a buscar una partida y ya nos vemos Bueno chicos, acá encontramos una partida en un duelo por equipos y no estoy mal Y vamos a ahogar obviamente con el arma que nos tocó A ver que es, ah si, si es duelo por equipos Cambio esto porque no me gusta Tengo el exo de ese de volar, que es bastante feo la verdad A ver si apareció la misma vez, pero Oh my fucking Me regaló la cara, eso es desgraciado, no Uff, esas 6 M1 Iron son bastante buenos Para que, pero, pero si No me puedes dar en el aire campeón Oh si Tengo atrás, lo tengo atrás Bien No sé a quien dispara a mi compañero, pero tengo uno atrás Uff, salve a mi compañero Tiene uno Por el otro lado, por el otro lado Estoy muy rodeado, yo me voy Que susto me dio Que susto es que me metí ahí Entonces tampoco es que me parecen Lo malo es que no tengo carroñeros, ¿verdad? No sé Pero porque todos me matan con la M1, no es normal No es normal que me maten No es normal que me maten No pueden matar A ver Ok No sé que volar se puede Quizá sea Uy, que susto me diste Hola compañero Tuviste mala suerte Tu también tuviste mala suerte De quedar sin balas Tu también tuviste mala suerte A ver, a ver Uy, que mierda Fea En serio Y mira si es la peor Mira que hay Mira que hay Y me picha la cabeza Que humillación Me picha la maldita cabeza No lo puedo creer En cada rata Ya, tranquilo compañero No te preocupes Si yo te salgo Imiyaku Pero que buenas, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver si ya hay una vez por todas Nos vamos a cargar la humanita a ratas Porque no puede ser Tengo unas rachas muy bajas Tengo unas rachas muy bajas Ay compañero No me hagas bodyblock Que no me hagas bodyblock Que no me hagas bodyblock Hoy está grabando mi pasito Porque el gameplay de ayer Creo que Muy pasito Hoy volumen está muy pasito Y yo no lo creo A ver Es que este se cayó De repente, ¿no? Bien compañero Bien compañero Gracias, gracias Compañero Un poco campero Un poco, ¿no? Lo siguiente Pero me salvó Lo que se llamaba El pescuezo Otra vez Otra vez hay una compañero Otra vez hay una compañero Bien Bien compañero Ya el problema es como va a quedar Sin balas Y me toca cuchillo Porque no se que no es normal Porque no se que no es normal A ver, a ver Bueno, me parece que alguien tiene una ASM1 Pero no creo No sé que tiene Un infierno Cogida Joder Hay Uy, que si no Yo ahí ya tengo Muy poquitas Balas Sé que tiene nada No tiene nada Perdónenme si utilizo esta arma Pero en serio Es que Me tienes que sacar la raya Osea no tengo Si no me Si quieren sacarme las rachas Pues me estamos acá como de chéveres, ¿no? Tengo que sacar un garrón. A ver, me he hecho ya. Voy a decir que me maten ya. Me voy a hacer el miedo de orden. Me mató a estos y ya. A ver, ¿qué? Ah, bueno, bueno, ya, ya, ya. Por lo menos me voy a matar. A ver si me salía por lo menos algo bueno. Compañeros, me los mató. No vamos ni tan mal y no. No. Pero bueno, la torre está listada para nada más. Y uno acá abajo. A ver. Yo creo que colocaríamos la torre por acá. Y de hecho, vamos a lanzar el golpe. A ver si no me vio. Yo creo que no me ven, ¿no? Para lanzar el Warfare. A ver que ya nos sacamos las rachitas. Un poquito normalitas. Pero acá están las rachitas. Va el Warfare. Es que es completa basura. ¿Ven cómo mata esta basura? Creo que me voy a matar, de hecho. Ando, torre tan. Uy, este se murió. A ver, es que hay tanques, de hecho. No, que chingas. Tanques. Un Warfare. Y ahora, ¿yo qué hago? Ah, ese no es un vidrio. Ah, pero como ven, el Warfare es una completa basura. Uy, no se puede hacer ya nada. Uy, uy, ese me intentó ahí liar. Uy, con pasos. Uy, uy. Se lo estaba jugando bastante bien. Porque, de hecho, me logró matar un montón de veces. A ver. Ay. De hecho, se me habían apagado los calcos. Y me tocó el. Pero bueno, ya. No logró meterme ahí. Por favor. Wow, está bajando. Por la espalda. Pero qué pasura. Me fui, claramente. No, sí. Tiene esta precisión. Ay, yo no lo puedo creer. Esto es mi segunda partida dentro del día. Estoy grabando desde muy, muy desde la mañana. Deberé matarlo. Bien. A ver, a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Que ya faltan pocas bajas en teoría. ¿Cómo eres, cabecín? ¿Cómo eres? Ok. Sí, también te mueras. Yo me escondo por acá, porque ahí vienen. Uy. Para nada. Uy. Qué susto me dio. Me susto muy rápido, en serio. Cabezón. Y me mata. Me mata al otro. No, aquí al final. Vamos a quedar negativos. Siempre, siempre me pasa lo mismo. Estoy en racha. Y eso va a jugar. Tengo uno atrás. Oigo puros gases. Gaste. 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 Tengo atrás. Pero que arma. Epsi en inferno. Wow. Yo quiero esa maldita arma, la verdad. Uy, compañero. Muy bien. Muy bien esa. Eso tiene unos compañeros bastante atentos. ¿Qué se hizo? Marcando coordenadas de paquete de ayuda. ¿Qué se hizo? El señor. Jesús. Y ahora que ya, ya no encuentro ni a Jesús. Pero. Pero que campero. Parecía una pared ahí en el desgraciado animal. En serio, no era normal. Ya no está ahí, no. A ver si logramos matar. La última, la última. Ay, no sé si hice la última. Pero 87. 86. Nos sacamos las rachas. Una partida un poco movidita. Y no, la hice el de la brecha. Pero no pasa nada. Bueno. 28-13. Tampoco un muy, muy buen resultado. Pero tampoco fue una partida bastante mala. Pero bueno. Like por todo si les ha gustado este random flash. Y hasta la próxima, amigos. Como saben, esta serie la subo una vez por semana. Y hasta la próxima.